En los años 60, cuando algunos científicos estaban pensando en cómo enviar al hombre la luna, otros estaban pensando en cómo intercambiar datos con otros científicos en otras universidades y de esa manera estar intercomunicados y compartir información sobre sus investigaciones y futuros adelantos. Fue así como nació Internet, como un proyecto que buscaba que los científicos se comunicaran entre sí, ya que cada uno de ellos quería tener su computador propio para trabajar y en las agencias científicas querían darles cuenta. Y poco a poco se fue tejiendo esa pequeña red, dentro de las universidades, dentro de las agencias del gobierno. Una red que por medio de la línea del teléfono fue lanzando estudiantes, profesores y científicos, quienes podían adelantar sus trabajos desde cualquier computador que les prestaran en las universidades. Fue solo en 1969 cuando el hombre se estaba montando a un cohete y llegando a la luna, que acá en la Tierra, por medio de la línea telefónica, se hizo la primera red que interconectaba esas pequeñas redes de las universidades de Stanford con la UCLA y así entre ambas universidades poder intercambiar conocimientos. En Colombia Internet empezó a gestarse en el 88 y solo hasta el 91 la Universidad de los Andes se dio a la tarea de tejer la red nacional entre estudiantes, profesores y entes gubernamentales, estableciendo conexiones telefónicas así como lo habían hecho en Estados Unidos. Solo que a ellos les tocaría comunicarse con universidades estadounidenses y así poder establecer la red por completo para tener disponibles los datos cien. El Internet en Colombia, como en todos los países, tenía su central en una universidad y allí se mantuvo hasta finales de los años 90, cuando lentamente algunas empresas de telecomunicaciones en Bogotá y Bucaramanga se interesaron por el servicio y empezaron a ofrecerlo, aprendiendo así a tejer redes conectadas por líneas telefónicas e introduciendo un nuevo concepto llamado banda ancha, el cual al principio era tan, pero tan caro que solo era instalado en los barrios de ricos. En el 2001 el Internet y la banda ancha fueron ofrecidos en el resto del país como un servicio de telecomunicaciones y de ahí en adelante se ha venido una expansión en el servicio que hoy en día cuentan con más de 6 millones de suscriptores. Aunque por la geografía de nuestro país en algunos pueblos el Internet llega, pero tenerlo es considerado más un lujo que un mismo servicio, brecha que el gobierno aspira a eliminar.